¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo de Halo 2 y pues estaba realizando el día de hoy algo esto y ahora esto en serio se puede crear servidor de lanaka no lo sabía estaba ahí está desde que subieron el tema de las 0.5 no sabía que tenía eso aparte del online que ya saben cómo es el tema aunque hasta ahora son que las 8 y 58 49 no hay mucha población prefiero no jugar o grabar a esta hora no me gusta por eso así que vamos a jugar un poquito de la campaña porque campaña a veces ya hemos jugado ya han visto la campaña muchas veces se dice ya eso que la verdad no me importa la verdad es que quiero hacer algo diferente si vamos a jugar Halo obviamente no vamos a dejar de subir Halo simplemente hay que hacer otra cosa diferente creo que si no estoy mal ah bueno entonces estamos acá con el inquisidor soy la espada sí señor aplastimos alergias así cuando yo empecé a jugar este la tormenta déjame entrar por favor bueno surprise somos el elemento sorpresa eso sí el camuflaje de este es un poco limitado entonces me haría por acá antes de entrar y vamos a ver el medio más antiguo la dijo de algunas cositas cargando terminando bueno sí señor acá hay un enemigo a la izquierda yo creo que yo creo que ah 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 entonces ya acá este es el momento tomalo porque que vaina efectivamente actuaron todos medio vivos se convertirán en zombies posteriormente, así que no se preocupen tómalo el normal es muy fácil es re fácil eso sí para que así les corra rápidamente recargue, recargue me quedé sin espada listo tómalo ¿dónde está? ¿dónde está? ¿en serio? ay mira un muñequito acá tómalo vamos a aprovechar la espada hasta el último momento y no hay más espadas eso es loco vamos a ver, el reto de la espada vuela muchachos vuela vuela creo que vuelen sueño de volar con ustedes vuela con nosotros bueno guelén jajaja ah interesante era que tocaba bajarse antes jajaja y este no me acuerdo como se llama esta arma y la verdad no me acuerdo en serio, el es invisible por dios, mira que es, oh interesante podemos cascarlo por esta aca, ui, escudo, escudo, estoy todo loco, uy uy uy, vamos, uu, 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 con una espada que ya se le acabo la bateria, eh, toca conectarla a la pared, donde habrá una espada que podamos reemplazar, tomalo, no me disparen ahora, que les pasa, que tengo un escudo frágil, listo, adios, ay 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 ay, ay no, corre, 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 como se fuimos mañana, listo, corre, sigue corriendo, jajaja, donde están, gracias, bueno, espero que sea tan bueno, como dicen, uy se desapareció, porque si se aparecen, a ver, donde está, donde está, listo, muy bien, han destruido, una parte, se cerrará esto, no sé, allá hay uno, no, le hicieron volar, ¿por qué?, vamos a escondernos por este lado, va a ser por acá, o no, uy no, me disparan, me disparan, uy, listo, un momento sin espadas, no me disparan, porque corre, no, es normal, si, es muy fácil hacerlo, claro que si, es muy fácil, listo, despejado, esa espada mía, ay ay ay, jajaja, no, 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 no me lo niegues, soy una buena persona, soy una buena persona, si, puedo esconderme de ti, de quien sea, uuuh, ay ay ay, ¡A ver, a ver, a ver! A ver un Elite, guri, guri, ¿qué hago?, Recupera la espada Ay me cae Si hui Vamos rápido Ay huye No quiero usar el arma Bueno Vaya Vaya Tómalo Adiós No me disparen por favor No me disparen Listo Donde esta Donde esta Donde esta Donde esta 10 minutos Ahí detrás mio Donde esta Donde esta Acá esta Listo A ver si buscamos la espada Que necesitaba Donde esta el de la espada Donde esta 75% Genial ¡Genial! Y jeje, y jeje ¡Tómalo! Tómalo.... ¡Sin batería! pero bueno control termina yo bueno ya llegamos a un punto donde toca dejar la historia un retico porque para dejarlo para el día adiós adiós tómalo tómalo adiós, jajaja corre por favor otra espada otra espada uy,ya,ya,ya,ya,ya,ya,ya,ya,ya,ya,ya,ya,ya,ya a ver esperemos que recargué la espada 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 adiós corre no 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 gracias gracias estoy bien así todos murieron lastimosamente puede ser tenemos este perfil antes de que se parque se recargue el camuflaje vamos a ver vamos a ver si lo podemos pasar sin tocar a nadie en este lado esto corre 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 adiós listo adiós les vaya bien no no está escondido está jajajajaja... corre corre jajaja soy el hombre invisible invisible oh qué bien o que bien ¡Corre! 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 ¡Listo! ¡Uy! ¡Cómo corren estos muchachos! ¡Adiós! ¡A ver! ¡A ver! ¡Adiós! ¡Toma! ¡Un regalo! ¡Oh! ¡Se tiene más regalos! ¡Por acá! ¡Tómalo! Bueno, está bien Vamos a dejarlo hasta acá porque si no nos alargamos mucho, 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 13 minutos, está muy bien Defendámonos acá como podamos ¡Ay, ay, ay! ¡Corre! 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 ¡Como hermanos! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No puede ser! ¡Me han derribado! Entonces creo que vamos a ir por acá ¡Adiós! 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 Bueno, espero que les haya gustado este video Nos veremos en la próxima oportunidad con un video nuevo Creo que la próxima, creo que mañana ya tendríamos otro video de historia Y la próxima semana, el lunes no hay video El martes volveríamos otra vez con multijugador sin ningún tipo de problemas Así que espero que les haya gustado un video así como cortico de historia Yo sé que ya la historia ha pasado Ya la han jugado muchas, muchas veces Pero es como para pasarlo otro rato Repasarlo un buen rato Así que nos vemos en el siguiente video ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós!